Música Como están señoras y señores tengan ustedes muy buenas noches Hoy 20 de Enero del 2023 Estamos quienes hacemos Acu Producciones Visitando por acá a nuestro Cantón Zig Zig A los años venimos hoy nos han dicho que es la noche de los Jampos Jampos si Jampos Entonces vamos a ver acá todo en honor a San Sebastián A San Chavita Preguntábamos hace un momento antes de nada agradecidos con nuestro Dios Por permitirme estar pues acá de pasadito una noche Una noche que hemos venido a darnos una voltita acá con la familia Si aprovechando esto estamos utilizando nuestro celular amigos y amigas Si no así es para mantenerles a nuestro público selecto a través del mundo De como es acá el 20 de Enero en honor a San Chava Acá está hablando de San Chavita nosotros no estábamos enterados Preguntamos al señor que hace de San Cristán que recoge las velas Decía bueno cuéntanos algo de San Chava Como de donde por acá como así Él nos dijo que ha sido un soldado romano Que ha sido apegado a la fe cristiano Entonces le han mandado a matar por ser pues defensor de los cristianos Me ha dicho el caballero no Nerón le ha mandado a matar porque este soldado Sebastián Ha sido apegado y creyente en nuestro Dios Entonces por ahí viene como ha sido pues de San Sebastián Bueno y luego de eso pues acá donde hoy se está situada La iglesia acá donde él pasa pues la imagen de San Chava Dicen que ha sido un fango Un fango ha sido en esto donde está situada la iglesia Y amigos y amigas ahí ha aparecido la imagen de San Sebastián Bueno pues algunos sacerdotes de la época Algunos curitas de la época le han llevado a algunas partes A alguna iglesia pero él retornaba me decía el caballero Así en estas palabras retornaba acá a este fango Bueno algunas veces han sido llevadas y todo Él retornaba Entonces en vista de eso pues la gente Los devotos empiezan a hacer esta hermosa iglesia Que lo tienen ustedes aquí presente Antes de esto pues un terremoto lo derrumbó Si eso si me acuerdo un poquito yo estaba todavía muchacho Y luego de esto pues construyen esta hermosa iglesia O sea tiene un convento maravilloso La gente muy devota acá San Chava Un santito pues milagroso para todos los que tienen fe Amigos y amigas Así viene más o menos la leyenda La historia de San Sebastián Ya hemos de escarbarnos por ahí Alguien ha de tener algún libro de cómo realmente Pero bueno nos han dicho esto Que es así más o menos Que tengamos una idea de dónde viene San Chava Ha sido un apóstol romano San Sebastián Y por creer en Dios Nerón le manda a matar Así es amigos y amigas Y nosotros aquí estamos con los jampos Hoy noche vamos a dejar pues un poquito de música En la voz de nuestro amigo Manuel Zamora Que canta a San Sebastián Así que aquí dejamos para ustedes unos corpitos Tomas realizadas con nuestro celular Para el deleite de todos ustedes Esto es con celular amigos Pero sin embargo les ponemos un poquito Para que ustedes aprecien Hemos venido de visita Un momentito por acá Y nos encontramos con esta maravilla Una tradición Esto es ya parte Tradición, cultura de años Acá en el Cantón Cixi Así que para ustedes Aprecien un momentito amigos y amigas Cortesía de Acuproducciones Disfrútenlo amigos dentro y fuera del país Muchos saludos Oh Rey Divino Padre de Amor Vengo a tus plantas con mi canción Oh Rey Divino Padre de Amor Vengo a tus plantas con mi canción Para rendirte muy jubiloso Justo homenaje a ti patrón Para rendirte muy jubiloso Justo homenaje a ti patrón Con tu infinito amor celestial Y a tu pueblo su salvación Con tu piedad y bondad angelical Protege a toda nuestra región Hasta tu templo Vengo a cantarte Y a darte gracias con mi oración Chavita amado Nunca me olvides Brindamos siempre tu bendición Música Música Bajo tu espíritu al manto Queremos por siempre vivir Permítenos Padre Santo Bajo tu amparo morir Música Y hoy todos con devoción Cantamos llenos de fervor Que viva nuestro patrón Glorioso San Sebastián Y hoy todos con devoción Cantamos llenos de fervor Que viva nuestro patrón Que viva nuestro patrón Glorioso San Sebastián Un aplauso para San Sebastián Ale Música 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 Música